Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el conjunto austríaco Red Bull, porque como sabemos Red Bull Racing ahora se convierte en Aston Martin Red Bull Racing para la temporada 2018 de la Fórmula 1 y el acuerdo con la marca de lujo inglesa de automóviles Aston Martin va mucho más allá de la Fórmula 1 y bueno, recordemos que desde el año 2016 que Red Bull es auspiciado por la marca Aston Martin y bueno, y ahora la automotriz de lujo británica Aston Martin se convierte oficialmente en auspiciador principal del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao